La utilización del masculino genérico y sobre todo durante el análisis he detectado 55 casos donde claramente el protagonismo era femenino. Ya no me voy a meter cuando hay hombres y mujeres. Has dicho los palistas, bueno, las podría visibilizar de otra manera. No pasa nada por utilizar el término, pero si hubieras llevado a titular los nombres de las mujeres, una combinación, hay un lenguaje muy rico. Esto sería en informaciones donde claramente las protagonistas son mujeres y se sigue utilizando el masculino genérico. Los primeros clasificados, los atletas, los aficionados, atletas, pues, si es que encima los las, ¿no? Los niños, nadadores, navarros constantemente, por ejemplo, inscritos, los participantes, bueno. Igual, muchas veces se puede utilizar otros términos. Gracias.